Es un hito que venimos respetando, tuve la suerte como presidente del parque de haber iniciado esta historia de las exposiciones dentro del parque industrial y con mucho gusto participo de todas. Me parece que es una manera más de hacer conocer las capacidades de este parque industrial y la potencialidad de generar recursos para terceros, como en el caso de las empresas de servicios. Así que siempre son bienvenidos aquellos que quieren venir a exponer como también las industrias del parque que así lo hacen. Alberti, ¿cuántas empresas están participando en el día de hoy? Mirá, yo creo que hay 60 a 50 y pico de empresas participando. Están directamente algunas afuera y otras a través de sponsoreo. Pero normalmente es una exposición chica, pero muy directa porque va exclusivamente dirigida a los industriales. Hacemos participar a los jóvenes de las escuelas en el inicio y después, bueno, solamente industriales que vienen a ver las presentaciones de las distintas empresas. Sigue creciendo, pese a todo, pese a no estar pasando el mejor año en el tema industrial, pero siguen agregándose empresas porque, bueno, este parque industrial termina siendo receptivo de las empresas que tienen que relocalizarse de otros distritos cercanos. Por un lado, ver la cantidad de industrias que hay, ver que hay industrias de distintos tipos de actividades, más productivas, más comerciales. Acompañar ahora en la inauguración al intendente Boletieri, la tarea que está haciendo Horacio Lamberti del parque industrial. Yo creo que el parque industrial de Almirante Brown es un modelo para desarrollar. Hay muchos parques industriales en la Argentina, claramente han avanzado y se han desarrollado, pero este es un modelo porque tiene realmente actividad industrial, tiene vínculos, han creado escuelas, jardín de infantes, han creado un vínculo con el sistema educativo y han planteado muchos de los desarrollos bien vinculados a lo que lleva adelante la municipalidad. O sea que me parece que es un modelo de articulación parque industrial, sistema educativo, municipio, que sirve para otros lugares también. Lo que han planteado acá, y yo creo que es el modelo en la Argentina, es pensar la escuela secundaria, qué tipo de escuela secundaria, qué capacitación técnica hace falta, qué hay que encargar en los próximos años. El peor modelo de desarrollo local es cuando el sistema educativo genera actividades que no tiene que ver con la industria del lugar ni con las perspectivas futuras. Acá fue al revés, está el parque industrial, pensar en una escuela, una escuela que tenga perfiles específicos para poder desarrollarse, que tenga que ver con de qué van a trabajar los jóvenes en los próximos años en Almirante Brown, y una municipalidad que va marcando como las líneas de financiamiento. Yo creo que eso es un modelo a replicar en varios lugares en los próximos años. Hay muchos parques industriales, pero pocos tan articulados como el de Almirante Brown. Está claro que hay problemas económicos, que hay un parate de la actividad económica, está claro que más allá de la cuestión externa y de los holdouts, hay un problema de parate del consumo. No obstante, hay mucha actividad industrial en la Argentina. La Argentina tiene todavía capacidad ociosa en las industrias, todavía tiene mucho para dar en los próximos años. Me parece que el desafío es fomentar las economías regionales de aquí en adelante, definir un plan estratégico nacional en cada región, qué actividades productivas, qué cadenas se van a desarrollar, de qué manera. Y lo que creo yo, que es lo que vengo a hablar aquí, es cómo eso se vincula con el empleo. No sólo qué actividades industriales, sino de qué va a trabajar un pibe en los próximos años que no tiene secundaria completa, o qué oferta laboral va a haber. Creo verdaderamente que hay mucho para desarrollar, que no es este un buen momento para la industria, esta foto en este momento, pero que en los próximos años vamos a tener buenas oportunidades.